Música Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amable es que esa de la cual naciera en forma pujante nuestra anhelada independencia, rompiendo aquellos vínculos que amallaban nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia, nuestro propio ser nacional. Aquel 9 de julio de 1816, la valentía de hombres comprometidos con la causa revolucionaria del país, compenetrados con las necesidades de todos los ámbitos del territorio y con ideas para alegar a las futuras generaciones de una herencia sin precio que permitiera a los futuros ciudadanos gozar de una independencia en la cual les fuera factible desplegar sus talentos, reafirmar sus ideales, consolidar la identidad nacional, trabajar en pos de ellos, sin presiones, sin limitaciones, sin autoritarismos monopólicos que coartaran la libertad, que comenzara a dar sus primeros pasos aquel lluvioso 25 de mayo de años anteriores y que siguiera fortaleciéndose para nacer triunfante el 9 de julio. La patria es el pasado, el futuro y el presente. La patria es sobre el lugar y los sueños de su gente. La patria es su bandera y su lino nacional, de norte a sur, de este a oeste, desde los andes al mar. La patria se hace entre todos, cada cual en su lugar, comprometido con ganas, con fe, responsabilidad, ya que la patria, paz, trabajo, libertad, más escuelas, más justicia, unión y propiedad. La independencia, difícil de pronunciar con muchas letras, pero sobre todo difícil de entender. No la podemos ver ni tocar. La independencia se vive, se siente, se disfruta. La patria hace crecer cuando dejamos de usar pañales, cuando aprendemos a atarnos los cordones, cuando elegimos a qué jugar. Estos son pasitos que nosotros, niños, estamos dando para llegar algún día a esa ansiada independencia. Será el día en que no necesitemos caminar de la mano de mamá y papá. Que la ceño vaya adelante del tren para guiarnos. Será el momento en que caminamos a la par de los grandes. Este año de declaración de la independencia nacional, nos reunimos en esta hermosa localidad de Copacabana para rendir un sentido homenaje a aquellos patriotas y a aquella generación de dirigentes políticos que trabajaron por la emancipación nacional. Y digo esto porque eran dirigentes que tenían un proyecto político, social, cultural, económico para lo que eran aquel momento las Provincias Unidas del Río de la Plata. Un proyecto que planteaba en primer lugar la idea de emanciparse del Imperio Español que había dominado y sojuzgado a la América del Sur durante varios siglos y que a través de políticas de sometimiento imperiales que se practicaban habían ido generando un agobio de todo el pueblo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.